Cinco de la mañana, cuarenta y ocho minutos. Quiero saludar a la N más grande de Honduras, HRN, la voz de Honduras, en sus noventa años de existencia. Hombre, aquella visualización de una radio que se convertiría en la más importante de noticias a nivel nacional. Ahí están los mariachis con los compañeros en la cabina de la voz de Honduras. Y quiero saludar a nuestros compañeros Juan Carlos Barahona y también saludar a Rosendo García. Compañeros, felicidades. Felicidades a ustedes en su marco del noventa aniversario de existencia como Radio HRN, la voz de Honduras. Desde TN5 Matutino, les saludamos esta mañana. Juan Carlos, Eunice, Rosendo, Mario. Bueno, y a todos ahí en la cabina de HRN. Felicidades. ¿Cómo están? Gracias, 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 Moncho. Gracias, Ramón, por acompañarnos también durante todos los años que hemos estado este 1 de noviembre, este 1 de noviembre, celebrando un aniversario más de la HRN. Estamos contentos. Felicidades. Estamos yendo enlazados con TN5 Matutino. La otra casa también del Mieunice. Claro, siempre nos saludan a esta hora todos los años. ¿Me trajeron? Me importaron. El mariachi y el ejército. Sí, gracias, Ramón. La que la podemos incorporar ahí con ustedes. Estamos bien agazajados desde muy temprano, gracias a los televidentes, al mariachi y el ejército. Y ahí vamos, tres canciones, ¿verdad? Y vamos a seguir toda la... Dos, y vamos a seguir. No, viene la tercera. ¿Ya tiene listo los días? Sí, no, feliz cumpleaños otra vez. Esa es la que yo quiero. ¿Y qué marito quiere bailar ya? Felicidades HRN por su cumpleaños. Desde niño escucho a esa gran estación de radio, pionera de los medios de comunicación. Los escucho en Ciguatepeque. Nos escriben aquí también desde San Pedro Sula. Juanatán Rodríguez, saludos a la N grande. Marito Matute, también desde San Pedro Sula. Juan Antonio Enríquez, desde Cololaca, Lempira, en la comunidad de Malsincales. ¿Qué le parece? Malsincales. Lo vamos a mandar a Mario a representarnos a Malsincales. En Cololaca, Lempira. Full HRN, todos los días los escucho. Buenos días, HRN, felicidades. Los escucho en Gracias, Lempira. Saludos a todos los periodistas de HRN. Al 100%. Felicidades por su aniversario. Los escucho desde Wallace, en Carolina del Norte. Mario Núñez. Gracias, Mario. Por cierto, hay una comunidad hondureña muy grande en Carolina del Norte. Ramón. Una preguntita. Por favor, cuéntenle a nuestros amigos televidentes de TN5 Matutino esta mañana qué actividades tiene la M más grande de Honduras. Hoy que está, como dicen allá en mi pueblo, en Marcala, y creo que en Santa Cruz, en Danlí, en Opatoro, allá también en su lugar, Juan Carlos, están tirando la casa por la ventana. Un paisano tuyo también de Marcala, el oficial Sorto allá que no quiso entrar a la cabina. Bueno, hemos estado realmente en actividades de celebración desde el 1 de enero del 2023. Y no estamos exagerando, ¿verdad? Porque si hay una mala fama que tienen los periodistas es de que son exagerados. Pero sí, en efecto, desde el 1 de enero, desde el lanzamiento de los podcasts, porque bueno, la radio también, en la era de la comunicación digital, no se ha quedado atrás. Hemos estado también recorriendo Honduras a través de una interacción con la comunidad. Estuvimos en San Pedro Sula, San Lorenzo, El Progreso. Nos quedamos cortos ahí porque dejamos ahí al menos dos ciudades pendientes, pero el próximo año vamos a hacerlo. Un premario nos dejó a la ley, pues. Presentamos también este año la radionovela Honduras al aire, que fue también un éxito. Y bueno, las celebraciones van a continuar hoy. Estaremos a eso desde las 2 de la tarde, más o menos, desde el Mall Premier. Hoy en día, coronaremos con un show de luces, de juegos artificiales, a las 7 de la noche. Estaremos también en Plaza Santa Mónica, en San Pedro Sula. En el Boulevard del Norte. En el Boulevard del Norte. Allá podrán conocer ustedes a Rosendo García, a Yari Barahona, y las que no lo conocen también, a Pamela Saray Espinal. Así como están en este momento también viendo a este hermoso hijo de Dios, Mario Orlando Mendoza, el que está acá, ¿verdad? El que está acá, a la izquierda. Pues bueno, estas son las actividades. Y estas actividades van a continuar hasta que cerremos el año, Ramón. Perfecto. Bueno, que disfruten, que disfruten todo, todo. Son millones y millones de auditorios, de oyentes, que tiene la N más grande de Honduras. Así que uníse, Juan Carlos, Chendo, Mario, los muchachos ahí en la cabina, que disfruten este 90 año de aniversario de la voz de la N más grande de Honduras. Así que felicidades desde el matutino. Saludos. TN5 matutino a esta hora. Y su honorable esposa, también muy cargada hoy con muchos acontecimientos en TN5. Que se hizo realidad. Crean la radio HRN sin imaginarse que esas tres letras formarían parte de la historia de Honduras. Calificó al fundador de HRN como un soñador que parecía un poeta, aunque no hacía versos. Este 1 de noviembre, HRN cumple 90 años de noticias y deportes. Gol de Copa del Mundo. ¡Eso no sólo es mundialista! 90 años de credibilidad. De ser la emisora del primer lugar. De estar ligada al corazón del pueblo hondureño. HRN estuvo en todo el proceso después de que se quemó el mercado. Agradecemos totalmente. 90 años. Bien, vamos con las noticias en TN5 matutino esta mañana. Porque lo que pasó ayer en el Congreso Nacional se lo tenemos preparado minuto a minuto y en detalle por la crónica que ha preparado el periodista Carlos Llanes. Ayer fue una vergüenza. Inseguridad para algunos diputados. No sabemos qué va a pasar en las próximas horas. Y ayer lo decía Renato Álvarez en su presentación de TN5 Estelar. Está totalmente dividido el Congreso Nacional. Dividido. Por dos grupos de oposición y oficialistas que llaman unos a sesión el día de mañana jueves. La comisión permanente que nombró el ingeniero Luis Redondo que para muchos es ilegal porque tuvo que haberlo hecho antes que concluyeran las sesiones ordinarias como reza el artículo 189 de la Constitución de la República. Pero también se convocó para hoy a las 10 de la mañana la reunión de esta comisión permanente. Pero los diputados de oposición realizaron también ellos su sesión extraordinaria. Y ahí se nombró también o se convocó para sesión para el día de mañana. Veremos entonces cómo evoluciona esto. Ya vamos a tener a los protagonistas. Antes vamos con las patrullas TN5 y vamos a comenzar con la capital de la República porque amaneció lloviendo aquí en el Distrito Central. Carlos Llanes, nuestro patrullero, ha estado alerta desde horas muy tempranas de la noche hasta esta hora. Vamos con ustedes. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días a todos. Definitivamente los diputados nos han dado mucho trabajo a los periodistas. Pues fueron varias las noticias generadas solo en ese espacio del Congreso Nacional. Sin embargo, ocurrieron otros hechos, entre ellos accidentes de tránsito, protestas y también monitoreo de las zonas de riesgo. Luego de lo ocurrido en el Congreso Nacional, un grupo de jóvenes encapuchados sorprendieron con tomas de varios puntos del bulevar Fuerzas Armadas, sobre todo a la altura de la colonia El Carrizal, con llantas que incendiaron. Gritaban con signa como el fuera jo y otras con palabras oeces. En esas condiciones mantuvieron dicho bulevar al tiempo que pedían dinero a los conductores. Dos accidentes de tránsito ocurrieron en el mismo punto y al mismo tiempo en el bulevar Suyapa. Fue específicamente frente a emisoras unidas, donde primeramente dos vehículos tipo pick-up colisionaron quedando ambos sobre los bordillos del Trans 450. Y fue momentos después cuando ocurrió el segundo. Se trata de esta camioneta y esta motocicleta. Versión de perjudicados, que son la pareja que se conducía en la motocicleta, indica que transitaban normalmente, pero que al pasar por enfrente del accidente de los pick-up, la camioneta les impactó por detrás, lanzándolo por varios metros hasta quedar sobre el pavimento sufriendo lesiones. Una ambulancia llegó para asistirlos y trasladarlos a un centro asistencial. El monitoreo de las zonas de alto riesgo por parte de los cuerpos de socorro se efectuó durante la noche entera en la capital, sobre todo los bordos del río Choluteca en Vista, que el caudal del mismo ha aumentado considerablemente en las últimas horas. El mejor punto de medición fue en los puentes a la altura del centro de la capital. Regreso con usted al estudio, pero quedamos atentos por más contactos con Noticias de Interés Nacional. Bien, gracias. Gracias al periodista Carlos Llanes. En San Pedro Sula entregan en la morgue el cuerpo de una mujer asesinada en un barrio sanpedrano. Parte de la crónica de Christian Baide, aquí en El Matutino. Este día que iniciamos, noviembre, informamos en la patrulla TN5 del Valle de Sula sobre la entrega del cuerpo de una mujer en la morgue del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses de San Pedro Sula. Se trata de la dama que en vida obedecía al nombre de Gracie Damaris Hernández Castellanos, quien el próximo 5 de noviembre estaría cumpliendo 27 años de edad. Esta mujer fue ultimada ayer en la 13 avenida entre las 7 y 8 calles del barrio Sunseri y hasta anoche se desconocía el motivo del asesinato. También en la misma morgue, San Pedrano fue retirado el cuerpo de una joven de 20 años que falleció ayer en una estación gasolinera en el sector de La Flecha, en Macuelizo, Santa Bárbara. Mientras laboraba una bala perdida por un enfrentamiento entre varias personas, la alcanzó y con eso su muerte súbita. La joven fue identificada como Yorleni Navarro y la policía ya inició las investigaciones del caso, ya que ella no era el objetivo de los pistoleros. Y en la 27 calle y 8 avenida de la Colonia La Unión de San Pedro Sula, una patrulla año 2020 rentada por el Estado, en una falla mecánica, tomó fuego mientras transitaba por la zona. Afortunadamente, el cuerpo de bomberos acudió rápidamente al sitio para controlar el incendio y no hubo personas lesionadas, solo los daños parciales en la parte frontal del automotor. Noticia de impacto en el matutino Son datos que no se pueden ocultar, porque ha aumentado la violencia y la criminalidad en el país en los últimos meses y en los últimos días. Y en Olancho no es la excepción, en menos de cinco días se reportan más de 10 muertes violentas en este departamento oriental de nuestro país. Alex Ordóñez con más detalles esta mañana. Buenos días, Alex. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a todo el pueblo hondureño que está al pendiente de TN5 Matutino. Y es que son escalofriantes los datos aquí en el departamento de Olancho. Ramón, confirmado, son 13 muertes violentas que se han registrado del sábado al día martes. Imagínese usted lo que está ocurriendo en nuestro departamento de Olancho y todos hechos violentos. Ayer en horas de la mañana, un sujeto asesinó a su excompañera delante de su hijo. Lamentable Oscar Alex, lo que está pasando como analista de estos temas. Terrible esta situación. Buenos días, totalmente en vivo a través de TN5 Matutino. Muy buenos días, les agradecemos mucho, pero miren, en Olancho, en ocho días, 13 muertos. Jamás se había visto esto. Tres días, 13 muertos. Miren, nosotros antes sobresalíamos por ser los mayores productores de granos básicos, por ser el granero de Centroamérica. Ahora sobresalimos por ser el pueblo o el departamento más violento de Honduras. Da lástima, da lástima que estemos desprotegidos aquí en Olancho. No le podemos echar la culpa solo a la policía, porque también están los fiscales, está el DPI. Señores, que no están haciendo prácticamente nada aquí. Aquí agarran los criminales, aquí agarran los delincuentes, la policía, y a los tres días los sueltan en los juzgados. ¿Qué está pasando, señora presidenta? La gente creyó y votó por usted, pero prácticamente, como dicen los chavos, le salió guaya. Esto está peor que antes. Le podemos agradecer porque sí, está pavimentando Olancho, pero está destruyendo Olancho con el sicariato, con el asesinato. En tres días, 13 muertos, no está pena. No está pena a los alanchanos salir en noticias por él, como esa. Sí, a poner los ojos en Olancho, las autoridades de nuestro país, ante tantos hechos violentos. Imagínese que no fueran de Olancho, las autoridades de nuestro país fueran más muertos. Ellos son de aquí, aquí nacieron, aquí se criaron los hijos. Pongan sus hijos en Olancho, aquí la gente ya no sale, segura, no sabe si va a regresar a su casa. Esto está incontrolable. Y cómo se pone a creer usted, cómo se pone a creer usted, que usted es padre de familia y no se va a dar cuenta de lo que andan haciendo sus hijos, sus amigos. Entonces, señores, estamos desprotegidos. La policía la tienen como amarrada, la tienen capturando gente y soltándola a los dos, tres días. Señor ministro, aquí vino a hacer un chop que trajo más de 200 policías. ¿A qué? Si los muertos avanzan aquí en Catacamas y en todo Olancho. Bueno, señores, siempre tiene parte de culpa, pero no le echemos la culpa a toda la policía. La policía captura y los jueces los libra. Aquí, señores, a este Olancho lo meten a usted por una gallina y lo condenan a 20 años. Pero por un asesinato, no. Mírense qué pasó aquí, que mataron a la esposa y el marido se suicidó. Eso fue por algo, por un descontrol. Aquí está pasando algo, aquí no hay educación, aquí no hay trabajo. Eso, la gente aquí en Olancho camina estresada porque no tiene comida para llevar a su casa. Así es, bueno, esta es la expresión de don Oscar Cali, quien es analista de estos temas y especialmente enviando un mensaje a la presidenta y al ministro de Seguridad que por favor también ponga los ojos en este departamento de Olancho ante tantos hechos violentos. Este es mi contacto totalmente en vivo junto a Dami, Aparicio, Ramón. Voy a retornar con usted al estudio principal. Somos primeros con la noticia. Buenos días. Noticia de impacto en el matutino. Noticia de... El cuerpo de bomberos de la capital de la república reporta dos hechos lamentables esta mañana. Lo que usted mire en pantalla es un incendio estructural que se ha originado en la colonia Villanueva, sector 5, muy cerca de la Escuela Naciones Unidas. Dice el informe, muy cerca de una cancha polideportiva que se ubica en la zona. El incendio se originó a las 4.40 de la mañana, de acuerdo al informe preliminar del cuerpo de bomberos. Ha quedado totalmente en cenizas esta estructura producto del incendio. El cuerpo de bomberos llegó a tiempo para controlar y que no se propagara a otras viviendas. La mayoría construidas de madera, otras de otro material muy endeble y muy propicio para que se pueda expandir un incendio de esta magnitud. Sin embargo, la intervención del cuerpo de bomberos fue oportuna, repito, muy cerca de la Escuela Naciones Unidas. En el sector 5 de la colonia Villanueva, cerca de una de las canchas polideportivas, se ha dado este incendio estructural. Además, el cuerpo de bomberos se está informando de un derrumbe que se ha dado también en un sector de la carretera hacia Valle de Ángeles. De acuerdo al contenido informativo, la unidad de ambulancia autorizada por el subteniente Héctor David Aguilar, con destino hacia el barrio Miravalle, que se reportó a la estación del 911 sobre un derrumbe. Al llegar, se comprobó que se trataba de una situación real en donde dos piedras habían cedido, afectando una vivienda en donde se encontraba una persona sin signos vitales. Según los vecinos, la persona respondía el nombre de Sandra Ernesto García Núñez, quedando a la espera de las autoridades, siendo la Policía Nacional y el Ministerio Público. Es decir, que una persona perdió la vida ahí. ¡Qué terrible! Una persona muerta, de acuerdo a lo que informa el Cuerpo de Bomberos, producto de un derrumbe que se ha originado en Valle de Ángeles, exactamente en el barrio Miravalle, donde un derrumbe, donde un derrumbe, dos piedras, dos piedras gigantes, de acuerdo a lo que informan los bomberos, cayeron sobre una vivienda y le ha provocado la muerte a una persona. Ha muerto una persona, ha fallecido una persona, producto de este derrumbe que se ha dado en Valle de Ángeles. Y el nombre de la persona, de acuerdo a lo que informan los bomberos, es Santos Ernesto García Núñez, este ciudadano que fue encontrado prácticamente sin sus signos vitales, de acuerdo a lo que informa el Cuerpo de Bomberos. Es lamentable lo que está dejando las lluvias en el territorio hondureño, dos hechos lamentables, un incendio estructural, y lo que usted observa en pantalla, el derrumbe, dos piedras gigantes caen sobre una vivienda y han provocado la muerte inmediata de una persona del sexo masculino. Vamos a la pausa. Lo que pasó ayer en el Congreso Nacional de la República, en los bajos del Congreso Nacional de la República, una violencia propiciada por colectivos del libre, dejé claro a la invitación que hicieron algunos funcionarios, y quiero decirlo bien claro esta mañana, lo que a solicitud de uno de los funcionarios, del señor Ricardo Salgado, secretario de Planificación, que a través de sus cuentas de X y otras plataformas, llamó a la colectividad del libre que se hiciera presente prácticamente en los bajos del Congreso Nacional en el momento que los diputados de oposición estaban realizando o pretendían hacer una sesión extraordinaria. Este desorden, esta violencia que dejó diputados heridos, como el caso del diputado Antonio Rivera Callejas, pero también el calor de la situación que volvió compleja la posición de algunos diputados, como por ejemplo el caso del diputado Mario Pérez, que sacó una arma de fuego de su pertenencia y llegó hacia uno de los miembros de la seguridad del Congreso también, ya voy a presentar esa imagen, ya la vamos a presentar. Pero todo esto ha permitido que Honduras y el mundo condene desde todo punto de vista esto que no se justifica para nada, la violencia, el desorden y la división bien marcada en el Congreso Nacional de la República. Pero que sea Carlos Llanes en la crónica parlamentaria esta mañana que nos dé más detalles. La policía nacional que se encontraba de llevar a cabo la tan controversial autoconvocatoria por parte de las bancadas de oposición y que además se generaran disturbios que dejaron a un diputado herido, mientras que otro sacó su arma para inferir amenazas. El punto de inflexión lo generó la bancada del Partido Liberal luego que finalmente decidiera unirse al resto de bancadas opositoras en el plan de la autoconvocatoria. Para que el Congreso Nacional se reúna y para que la democracia no se interrumpa el Partido Liberal se iba a autoconvocar junto con las otras bancadas de oposición para tener una sesión ordinaria el día de hoy. Para proceder con la autoconvocatoria y extender las sesiones hasta el mes de enero próximo las bancadas de oposición se dieron cita en el Congreso mismo pero encontraron oposición al ingreso por parte de la seguridad. Sin embargo, recurrieron a la fuerza para abrir los portones. Mientras tanto, la ya inevitable autoconvocatoria caló en el Partido Oficialista cuyas estructuras de base y algunos diputados presentes en los bajos del hemiciclo legislativo caldearon los ánimos y para evitar el desarrollo de la misma se abalanzaron contra sus adversarios políticos con gran exacerbación que tuvo que ser necesaria la intervención de policías antidisturbios. Aún así, el diputado nacionalista Toyo Rivera resultó con una herida de consideración en el rostro que tuvo que ser evacuado y trasladado a un centro asistencial. También el diputado Tomás Zambrano fue objeto de un momento tenso que no pasó a más gracias a la presencia policial. Al mismo tiempo, dentro del estacionamiento se generaba otra situación violenta protagonizada por el también diputado nacionalista Mario Pérez quien desenfundó su pistola y apuntó en la cabeza a un miembro de la seguridad del Congreso. Aún así, bajo todo ese escenario, la autoconvocatoria, los diputados opositores no estaban dispuestos a detenerla. Porque no pueden impedirnos ni la salida ni la entrada a este Congreso. ¡Vamos compañeros! Bueno, ya vean ustedes que van a dar a las elecciones. ¡Vamos! Se autoriza la moción presentada por la diputada Fátima Mena para que se prorroguen las sesiones del Congreso Nacional del 1 de noviembre al 24 de enero del 2024. ¿Se somete a votación? ¿A consideración? ¿A consideración? Sí. Sí. ¿Suficientemente discutido? ¿A votación? ¡Se aprueba! ¡Se aprueba! ¡Se aprueba por unanimidad! Paralelamente, parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional reunidos en el mismo lugar de la oposición hacían su propia convocatoria al tiempo que negaban la obstrucción de las sesiones. Asimismo, aprovecho la difusión de los medios de comunicación para convocar a los miembros propietarios de la Comisión Permanente para celebrar sesión el día de mañana 1 de noviembre a las 12 del día misma sesión que será transmitida en vivo para todo el pueblo hondureño. Buenas noches. Por su parte, el diputado oficialista Jorge Calix, quien condenó los actos de violencia, es del criterio que la autoconvocatoria concretada por la oposición no tendrá frutos, pues la historia así lo registra. El esfuerzo, aunque enmarcado en ley, así como lo hicimos nosotros, no va a surtir efecto si el Estado no está de acuerdo. Así pasó con nosotros, le estoy diciendo, nosotros convocamos a una sesión extraordinaria, la dirigió Denise Castro Bobadilla y al final terminamos todos siendo acusados criminalmente. Entonces, dio frutos, no dio frutos. Fue al filo de la medianoche cuando llegó la normalidad al Congreso Nacional. Sin embargo, policías permanecerían allí pendientes de cualquier otra eventualidad. La noticia del día fue presentada por los campeones del ahorro. Hoy te confío mi plata. Banco Popular, gente que crece. mire lo que denuncia esta mañana el jefe de bancada del Partido Nacional de Honduras, abogado Tomás Zambrano. Dice que en la reunión que ha convocado Luis Redondo hoy a la comisión permanente, se quiere hacer una ilegalidad y una violación a la Constitución de la República. Según el diputado Tomás Zambrano, pretende esta comisión permanente nombrar hoy al fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público. Esta fuerte denuncia la hace esta mañana el diputado Tomás Zambrano a esta noticia de impacto en el matutino. Pacto en el matutino Esta mañana queremos hacer una denuncia pública a nivel nacional a todas las instituciones del Estado a todos los organismos internacionales acreditados en el país una grave violación que va a ejecutar el gobierno de la Presidenta Xiomara por instrucciones de ella, de Mel Zelaya, de Luis Redondo, la directiva ilegal que esta mañana pretenden nombrar el fiscal general a través de la comisión permanente del Congreso Nacional. Alegando ellos a su favor lo cual es totalmente falso que existe falta absoluta en el Ministerio Público en la Fiscalía General. Todos sabemos que el abogado Cibrián ocupa el cargo de fiscal general en base a la ley orgánica del Congreso artículo 80 igualmente con todo el respaldo constitucional ilegal. Durante dos meses ha ejercido el cargo de fiscal general, ha estado al frente de todas las dependencias del Ministerio Público y no existe falta absoluta como lo quieren alegar los directivos ilegales del Libre. Si eso pasa tenemos que salir a la calle, tenemos que defender la democracia porque si eso llega a suceder vamos a perder el país, perdemos las libertades, perdemos nuestros derechos y Libre con la familia Zelaya nos van a convertir en una dictadura de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Oposición política, partidos políticos, pueblo en general, atentos, despiertos, no podemos permitir este golpe a la democracia del país. Bueno, esto es lo que ha manifestado el jefe de bancada del Partido Nacional de Honduras, Tomás Zambrano. ¿Cómo reacciona la diputada Fátima Mena, actual vicepresidenta del Congreso Nacional de la República? ¿A todo esto que pasa y lo que puede suceder en las próximas horas o los próximos días en el Congreso Nacional? Tony Muguía, con usted, buenos días. Buenos días, Ramón, es un gusto saludarle a esta hora de la mañana y aquí hay dos escenarios, tanto la Comisión Permanente ha convocado a una sesión extraordinaria y de igual forma, pues, más diputados con una cantidad de más de 70, de más de 70 congresistas, pues, ha aprobado extender el periodo ordinario para la sesión, pero usted ya escuchó también al jefe de la bancada del Partido Nacional de Honduras, ¿qué opinión merece? ¿Una Comisión Permanente podría elegir al fiscal general? Bueno, muy buenos días, primero que todo quiero decir de que, pues, se llevó a cabo una sesión extraordinaria el día de ayer, pues, que revista realmente todos los elementos de legalidad para poder garantizar, ampliar el periodo de sesiones ordinarias que desafortunadamente por un capricho de un grupo de libertad y refundación, pues, negaban el habilitar el periodo de sesiones ordinarias y que volviéramos al trabajo del Congreso. Temas importantes, bueno, banderas y promesas de la presidenta Xiomara como las sedes, por ejemplo, quedarían en el traste de la basura ya que si se cierra el periodo de sesiones ordinarias no podríamos ratificar, por ejemplo, la derogación de la sede. Nosotros lo advertimos, se lo dijimos, pero había una, se insistía en el tema de llevar a la clausura y nombrar esta comisión permanente. Creo que sería, primero, debe haber una ausencia absoluta para que de forma extraordinaria se pueda nombrar una vacante, así lo dice la Constitución de la República y no podemos desconocer que ya la misma ley del Ministerio Público establece qué sucede cuando, pues, por ejemplo, ante la ausencia de Chinchía asume el fiscal Chibrián en ausencia o una ausencia eventual de Chibrián asumiría el director de fiscales. Se puede imaginar que la Constitución ya establece que se requieren 86 votos para elegir fiscal general y que Libre pretende con nueve porque, bueno, no lo han dicho oficialmente, pero entre pasillos desde el día de ayer se rumoraba que la pretensión es que ante la incapacidad de poder lograr dialogar consensuario y llevar a los 86 pretenden imponer a Joel Zelaya con nueve votos del Congreso de Diputados y Diputadas. Qué cosa más absurda. Si desean realmente, pues, bueno, que dialoguen, que construyan y que convoquen a una estación extraordinaria para poder abordar este punto. La oposición le ha dado una salida a la presidenta Xiomara Castro. Yo realmente ya casi que perdí las esperanzas con el presidente del Congreso y con los miembros de la Junta Directiva ya que ayer todavía previo a la votación de esa comisión que mi voto fue en contra porque no podían nombrar una comisión cuando la oposición estaba sosteniendo una sesión extraordinaria justamente para poder ampliar el periodo y para poder resolver situaciones y promesas importantes como por ejemplo el tema de las sedes. La promesa de que ya volvíamos a sesiones y que íbamos a trabajar de lunes a viernes. Nosotros no vemos que ante este escenario de insistir en clausurar y dejar o pretender legitimar que se legisle a través de nueve personas pueda realmente prosperar. Así que mi amado nuevamente es a la reflexión que pues la democracia representativa requiere realmente el respeto a los votos que se requieren y sería nefasto que como han advertido algunos pues incluso miembros de Libertad y Refundación que sí o sí van a imponer el fiscal así sea a través de nueve votos de esta comisión permanente. Así que el llamado a la ciudadanía a las organizaciones de sociedad civil es que estemos atentos realmente sería un enorme atropello un golpe al Estado de Derecho y claramente una nueva ilegalidad. Desconoce el presidente Luis Redondo dice la autoconvocatoria que ustedes hicieron ayer por la noche y lo único que se tiene que reconocer en el Congreso es la comisión permanente. Bueno yo le puedo decir diputado Luis Redondo fue quien promovió en su momento sesiones extraordinarias y sin los votos ellos fueron cinco diputados me acuerdo Luis Redondo Tomasito Ramírez David Reyes Doris Gutiérrez y el diputado Jorge Calix ellos fueron los cinco que autoconvocaron para la aprobación del código penal ahora en este caso no fueron cinco fueron más de 70 diputados que firmaron esta adhesión a una autoconvocatoria lo que demuestra que quien tiene desestabilizado el Congreso que quien tiene paralizado el Congreso que quien tiene realmente obstaculizado el buen desarrollo y ha cerrado los espacios de diálogo justamente ha sido el partido Liberté Refundación así que nuevamente aunque por mucho ayer realmente lo que se dio fue trágico en el Congreso Nacional la forma cobarde en que pues se expusieron a los compañeros a personal del Congreso a los medios de comunicación yo estaba ahí justo cuando estaban sacando a tempranas horas a los medios porque no querían que se cubriera esta situación este creo que esas cosas hay que condenarlas pero decir no se pueden repetir y para eso construir los espacios de diálogo para poder normalizar el proceso del Congreso y hacer las cosas bien realmente repudiable y condenable que se pretenda elegir al fiscal general como lo han advertido mediante esta comisión permanente para concluir van a llegar hoy al Congreso ustedes como diputados opositores o no nosotros todas las semanas todos los días vamos al Congreso nos vamos a reunir nuevamente el día de hoy nosotros estamos en sesión permanente como bancada estamos en diálogo con las diferentes para ver realmente cuáles son las posturas yo creo que aquí hay un llamado a defender la patria a defender la constitución a defender las leyes a defender el Estado de Derecho y bueno yo respeto a los diputados de Libre que tengan un candidato que quieran promover pero realmente lo triste es que quieran imponer sin seguir los debidos procesos que ella manda en la constitución y bueno que son valores de democracia o sea entender que se necesitan 86 para poder elegir a fiscal general y fiscal adjunto muchísimas gracias a la diputada Fátima Mena quien es también miembro de la comisión permanente pero como suplente todavía diputada bueno reiteramos verdad nosotros pues creemos de que ese nombre que es el que el Libre tiene una oportunidad en este y mira el llamado a la presidenta Xiomara Castro presidenta su agenda de temas como las sedes por ejemplo si persisten en la terquedad de querer imponer un fiscal con 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 nueve votos primero va a ser ilegal va a ser cuestionado no va a poder asumir porque no puede pero aparte de eso temas importantes en la agenda como por ejemplo las zonas especiales de desarrollo y empleo será una promesa más sin cumplir ocupa además ella sesiones extra para poder evacuar temas como reformas constitucionales para que venga la CISI o sea que dos temas de campaña de la presidenta Xiomara Castro que yo particularmente salí a votar por las dos promesas si yo hubiera tenido conocimiento que iba a ser promesa sin cumplir yo definitivamente no la apoyo hoy tiene la oportunidad de si quiere avanzar realmente con esa agenda de reconocer la sesión extraordinaria porque la tendrá que sancionar y ampliar el periodo ordinario y bueno avanzar con esos temas legislativos así que realmente una decisión que ahora descansa en las manos de la presidenta Xiomara Castro y quien es la única que podrá vetar en este caso el proceso o la sesión del día de ayer la autoconvocatoria a donde lo único que buscamos los diputados de la oposición es prorrogar el periodo de sesión muchísimas gracias a la abogada diputada Mena no sé si tenemos una consulta en los estudios si no seguimos informando bien gracias Tony muy amable gracias a la diputada Fátima Mena hay algunos mensajes de en la cuenta X y quiero comenzar con esto que ha escrito don Pedro Barquero que ya vamos a tenerlo más adelante para que dé su reacción pero ha escrito don Pedro Barquero en su cuenta X Luis Redondo no te prestes a entregar el país al socialismo del siglo XXI si la comisión del congreso juramenta un nuevo fiscal sería totalmente ilegal pero en eso se van a escuchar para cerrar o se van a escudar para cerrar el círculo de del poder e instalar una dictadura tipo Cuba Nicaragua y Venezuela escrito don Pedro Barquero esta mañana en su cuenta X pero también hay un comunicado de parte de las Naciones Unidas Honduras que también lo vamos a presentar en pantalla esta mañana dice el comunicado expresamos nuestra preocupación ante la situación actual en el Congreso Nacional llamamos a las partes a mantener un diálogo respetuoso en paz y acorde al estado de derecho en el país los valores de libertad y respeto por los derechos humanos son elementos esenciales en la democracia escrito esta mañana este comunicado las Naciones Unidas en nuestro país también ayer la embajadora de Estados Unidos en nuestro país Laura Dogu escribió también en su cuenta de X un mensaje también lo podemos poner por favor dice la embajadora Laura Dogu observamos con preocupación la violencia que ha surgido en el Congreso Nacional confiamos en que los partidos políticos puedan reducir la tensión prevenir actos violentos y garantizar la seguridad de todos es fundamental buscar consensos y fomentar el diálogo para afrontar los desafíos urgentes del país como hemos dicho antes es vital que Honduras elija el fiscal general adjunto y fiscal general conforme a la ley con 86 votos requeridos escuche bien lo que dice la embajadora es vital que Honduras elija al fiscal general y adjunto conforme a la ley con 86 votos requeridos no es llamando a suplentes como denunció el diputado Tommy Zambrano no es llamando a los 52 o 53 suplentes de los 52 o 53 diputados propietarios que están apoyando la propuesta de libertad y refundación es que se tiene que respetar la independencia y se tiene que respetar la voluntad del pueblo a través de las urnas que escogió a 128 diputados en la última elección partidaria en el país así de sencillo mire lo que escribe también la directora del consejo nacional anticorrupción la abogada Gabriela Castellanos la ficción democrática se desveló ayer noche no ocuparon los madrugones para atentar contra el correcto funcionamiento de un poder del estado como reacciona don Oliver Erazo analista nacional sobre estos temas y constitucionalmente que nos puede decir el abogado Oliver Erazo en cuanto a estas dos facciones a esta división bien marcada en el congreso nacional de la república una comisión permanente nombrada anoche y que llama a sesión a hoy a las 12 de la mediodía y una sesión extraordinaria firmada por 76 diputados propietarios de la oposición que llama también a sesiones normales luego de que ellos aprobaron un decreto donde se prolongan las sesiones ordinarias en este poder del estado andrea borjas buenos días licenciado así es me acompaña esta mañana el abogado Oliver Erazo referente a los acontecimientos pasados el día de ayer se rompió el orden constitucional no mira afortunadamente los diputados de los partidos de oposición fueron patriotas tuvieron una lectura acertada el partido liberal el PSH el partido nacional tuvieron una lectura muy pero muy prudente tanto en el respeto de los tiempos para ver cuando convocaba el diputado redondo a sesión ordinaria y lógicamente interpretaron muy correctamente de que estaban siguiendo libertad y refundación una ruta sumamente compleja violatoria y ultrajante y mancillante de la constitución de la república y lógicamente el hecho de que el mismo diputado redondo impida por omisión de convocar a las sesiones desde el normal funcionamiento y el trabajo del poder legislativo porque no convoca las sesiones en el periodo ordinario eso les habilitó constitucionalmente de conformidad al artículo 190 constitucional que los 65 diputados que al final fueron 72 se autoconvocaran a través del partido liberal que hizo la convocatoria y sabiamente protegeran el estado constitucional democrático de derechos que el diputado redondo poco o nada le importa proteger porque sigue una agenda de partido y de familia y no de el estado de Honduras y de protección a la población hondureña y de garantizarle los derechos libertades y garantías a todos los hondureños y eso así que ha quedado registrado en la historia entonces gracias a Dios se realizó esa sesión extraordinaria fundamentada en el artículo 190 y cuyo hecho legislativo de impedir la celebración de sesiones por parte del diputado redondo y su junta directiva ilegal que siempre dijimos que era ilegal y que todo lo que iba a producir iba a ser violaciones a la constitución de la república y para muestra otro botón otro botón de violación a la constitución de la república lastimosamente era prevecible y lo estuvimos advirtiendo que la conducta de libertad y refundación iba dirigida precisamente a generar caos y anarquía y violencia lo volvemos a ver lamentablemente hay diputados hubieron periodistas también que resultaron agredidos la libertad de expresión hoy más que nunca y la libertad de pensamiento se miran en un gran estado de crisis y amenazada por el estado de Honduras y por sus autoridades esto sin lugar a duda esto sin lugar a duda abre a que se volviese a violentar la constitución de la república por parte del diputado mira violenta el artículo 197 que establece que los diputados deben de reunirse en las fechas establecidas en la constitución y en los plazos establecidos en la constitución de la república no lo hizo el día de ayer no solo eso nombra una comisión permanente extemporáneamente lo hace antes del plazo que indica la constitución de la república es clara y su ley orgánica del poder legislativo es muy clara y establece lo siguiente que clausurado el periodo de sesiones ordinarias dentro de los tres días de la clausura eso se clausura el 31 de octubre a las 12 de la noche entonces el presidente del legislativo puede nombrar la comisión permanente para que esta pueda convocar a sesiones extraordinarias violenta la constitución de la república de forma cívica cuando el 30 de octubre convoca una sesión extraordinaria para el 2 de noviembre cuando estamos en periodo de sesiones ordinarias y sin haber nombrado la comisión permanente que la nombró hasta el día de ayer también violentando la constitución de la república en relación a los plazos para nombrarla bien abogado muchas gracias al abogado constitucionalista Oliver Heraso con esta información retorno a estudios principales pero mire lo que dice Jorge Zelaya esta mañana el diputado Carlos Llanes lamentablemente dice este movimiento o esto que haga la oposición no tendrá ninguna fuerza porque el ejecutivo no lo sancionará pero simboliza mucho ¿por qué lo dice Jorge Zelaya así? Carlos Llanes vamos con usted bueno Ramón y es precisamente lo que me acaba de decir diputado usted un poco pesimista con la fuerza que pueda tener lo que ha hecho la oposición en horas de la noche en aras pues de volver a sesionar al congreso nacional tendrá frutos esto buenos días buenos días primero gracias saludos a Ramón Carlos a ustedes no pesimista no yo soy positivo por naturaleza y tengo que manejarme de esa manera soy pesimista en el sentido de que no quieren dialogar los que están en el poder en este momento y entonces uno los invita a que lo hagan aquí no es polarizando más la sociedad como nos encontramos que vamos a salir adelante se tiene que dialogar una comisión permanente que fue convocada hoy han renunciado a tres miembros porque saben que no es correcto lo que está haciendo el ingeniero Redondo y nosotros hicimos lo que teníamos lo que correspondía hacer ayer en horas de la noche quien no vaya a ser sancionado por la presidenta ese es otro tema ese es otro asunto pero es porque ellos tienen una agenda ya pre elaborada hay que vivir en democracia y aprender a dialogar como seres humanos civilizados pero mire el espectáculo que se vio ayer por la noche agredieron varios diputados y diputadas mire pudo haber habido muertos entonces que no sea necesario que se llegue al extremo de esta naturaleza para que entendamos que tenemos que conversar como Dios nos dio esa posibilidad como gente civilizada que podamos entendernos entonces a la fuerza no lo van a poder lograr ellos no tienen los votos suficientes para hacer la elección del fiscal y además mire hay otros temas que si son de interés para el país yo soy reiterativo en esto mire la lluvia cuanta gente no está en este momento sufriendo entonces aquí debería estar el esfuerzo del ejecutivo y del congreso nacional para aprobarles fondos y que se haga un trabajo en beneficio de esta gente el problema de empleo ya viene la navidad hay gente que tiene que tener trabajo y hay un proyecto pendiente no se aprueba en el congreso nacional los problemas en las universidades tanto la mire por eso yo sé que ustedes me van a preguntar y vuelven con lo del fiscal lo del fiscal lo del fiscal pero manden el mensaje a quienes nos están dirigiendo que sean sensatos y que por favor piensen más en el pueblo en el ser humano como tal que eso es lo que debería de interesarnos porque estamos recibiendo un salario en forma injustificada tuvimos dos meses sin trabajar vamos a estar tres noviembre diciembre y enero sin trabajar y recibiendo el salario nos van a pagar a guinaldo también entonces esto no es correcto y hay un desencanto en la población con la clase política hondureña miren lo que hicieron ayer que no se vuelva por favor a repetir porque a veces las cosas se saben como comienzan pero no como terminan y pueden haber muertos ayer fue una situación bastante embarazosa la que vivimos en el congreso perfecto bueno muchísimas gracias el criterio a criterio del diputado Jorge Zelaya bueno no cree que pueda ser sancionado por el ejecutivo en ese sentido pues el impulso de la oposición termina con lo ocurrido en horas de la noche voy al estudio noticia de impacto en el matutino la noticia positiva es presentada por cooperativa chorotega micro depósitos a plazos fijos para máxima solidez cooperativa chorotega gracias como siempre somos primeros con la noticia con don René Franken de la cooperación holandesa después de este recorrido que hicieron en Colón cuáles son los resultados y las conclusiones en la intención por lo menos yo creo que los primeros pasos a una plataforma de actores que pueden empezar a buscar la solución de la problemática del aguán más que todo la problemática del aguán en tema de inundaciones eso es lo que hablamos es importante que ustedes fueran a las comunidades la comunidad sabe lo que pasa esos saberes de las comunidades que tanto lo van a aprovechar ustedes mire los saberes de las comunidades en primer instante son muy importantes para ellos mismos han desarrollado una resiliencia a nivel de familia y a nivel de comunidades que es importante están construyendo sus segundos pisos incluso para salvar mire eso fue más que todo ayer cuando estábamos visitando la comunidad de La Prieta donde se ve que por el cambio del cauce del río ya se está perdiendo el terreno de la comunidad y perdiendo las casas los bienes de las personas y se ve lo que me impactó mucho fue un viejito con todo el cariño le digo viejito que estaba ahí pegado a su casa casi al borde del río y no queriendo El estado del tiempo es presentado por Cemento Vijao 65 años construyendo historias Hola que tal buenos días a todos a esta hora de la mañana continúa lloviendo en el centro sur occidente del país y esas lluvias no van a parar porque el fenómeno que las está causando está estacionario frente a las costas pacíficas centroamericanas hablamos específicamente de Pilar que en lugar de crecer más bien ha incrementado sus vientos y tiene justamente vientos obtenidos esta mañana de 95 kilómetros por hora que va a pasar en estas próximas horas que se une a la fiesta pues este frente frío que ya está sobrepasando la península de Yucatán México y la humedad del frente frío comenzará a llegar sobre la costa norte del país y en fuertes cantidades de precipitaciones en toda la zona costera departamento insular Atlántida Cortés Colón con temperaturas que no van a sobrepasar los 30 grados celsius se mantendrán por debajo de eso mientras el centro de huracanes anuncia que el disturbio que está justamente en el Caribe se está moviendo rápidamente ya está al sur de República Dominicana y el fin de semana llega indistintamente si se desarrolla o no a ciclón trae fuerte actividad lluviosa para Centroamérica y aquí vemos la imagen del frente frío alguna parte delantera del sistema ya está casi por llegar a la costa norte así que a prepararnos porque estas precipitaciones en lugar de disminuir en volúmenes va a aumentar y sobrepasar hasta los 250 milímetros en toda la costa norte a partir de hoy miércoles mientras observamos este poderoso fenómeno que está dejando la precipitación en el sur de Guatemala El Salvador la parte occidental de nuestro país y aquí comenzará después de mantenerse estacionario durante varias horas en esta jornada de miércoles a retirarse un poco Pilar pero muy lentamente mientras llega el otro fenómeno desde el Caribe y el frente frío desde la parte norte la precipitación acumulada aquí la tenemos por encima de los 200 milímetros ya en ascenso desde este miércoles y hasta el fin de semana tomen precauciones por favor deslizamientos a vigilar el cauce de los ríos porque esta es una precipitación extrema procedente de tres fenómenos fíjense mucho siempre les queremos como televidentes sino como noticias que la pasen el estado del tiempo mucha atención a esta fuerte denuncia que esta mañana hace en TN5 matutino el diputado de libertad y refundación abogado francis cabrera los mismos compañeros de bancada de libertad y refundación no quieren que otros compañeros de diputados del mismo partido político puedan asumir hoy o en las próximas sesiones su curul en el hemiciclo legislativo cuéntenos diputado francis cabrera por favor esta denuncia que hace esta mañana buenos días buenos días pues muy preocupado con todo lo que aconteció ayer yo entiendo que por efervescencia política y por amor a nuestro partido tengamos algunos pensamientos creyendo que algo bueno pasó ayer cuando en realidad lo que pasó ayer no le deja nada bueno ni al gobierno ni al país ni mucho menos al congreso y hoy nos despertamos con esta situación en donde es claro está evidenciado que uno de los planes es no dejar que los diputados propietarios podamos sentarnos en nuestros curules y ejercer nuestro derecho a votar en el hemiciclo y quieren poner suplentes a la fuerza violentando la democracia esto es terrible esto es grave yo espero desde aquí hago un llamamiento al ministerio público pero también me personaré en el ministerio público para interponer las denuncias y también lo haré ante la comunidad internacional porque lo que está pasando en Honduras es grave están rompiendo el orden constitucional se está rompiendo el estado de derecho están rompiendo la democracia y está quedando evidenciado en ese tipo de conversaciones que son reales en donde se establece directamente que no dejarán que los diputados nos sentemos por temor a que votemos conforme a nuestro derecho es terrible lo que está pasando y sobre todo con compañeros diputados que no tienen alcance de qué es la democracia creen de que esto es changoneta que este juego la democracia es algo grave la democracia representativa es algo que es delicado y no pueden violentarla a la fuerza no quieren dejar que nos sentemos para sentar a propietarios ahora estoy viendo los mensajes el diputado Leiva es el que escribió esto diputado Cabrera a él usted lo está denunciando esta mañana en el matutino cuando escribe eso a ver si a ver si van a tener dice y lo voy a leer literal a ver si van a tener los cojones de sentarse en su curul que se atrevan dice el diputado Leiva esto va dirigido a ustedes diputado Francis Cabrera son chat son grupos de chat de la bancada son diferentes chatos que existen en algunos en mi caso personal no estoy algunos los abandoné pero es claro que aquí se están confabulando entre varios diputados es expreso o sea no aquí no hay que buscarle tres pies al gato aquí el diputado Leiva con otros diputados se están poniendo de acuerdo para que nosotros no nos podamos sentar en nuestros curules y ellos a la fuerza usurparlos para votar a saber de qué manera violentando la democracia violentando el derecho que me dio el departamento de Copán en ser el diputado número uno para poder votar en el congreso de la república esto es terrible esto es grave ahora sus compañeros de bancada no quiere que se siente ni usted ni don Jorge Cálix ni otros diputados que en su momento o que lo llaman a ustedes o los califican a ustedes como calixtos a estos diputados es que no los quieren ver ni en pintura en las sesiones en el congreso nacional tengo entendido miren nosotros a pesar de algunas diferencias que hemos tenido hemos acompañado a la presidenta Xiomara Castro hemos dado todo de nosotros para acompañarle en todo lo que nos han pedido para que no exista ningún tropiezo en el desarrollo del país así que no hay excusa por otra parte entiendo que esto lo harán no solamente con nosotros sino que con diputados de otras bancadas para eliminar al propietario y poder colocar un suplente de su conveniencia esto es terrible lo que está pasando así no es la democracia esto no le suma al país perfecto gracias diputado Francis Cabrera fuerte denuncia esta mañana en el matutino tiene un minuto y treinta para que se me dé su opinión por favor don Nelson Ávila gracias muy amable por atendernos no lo que ocurre en este momento es la expresión de la violencia permanente que ha existido en Honduras y esa violencia permanente que ha existido en Honduras se refleja precisamente porque hay fuerzas externas también al Congreso que lo dominan a los diputados y que están creando todas las condiciones para generar precisamente esta ausencia de diálogo esta conformación al mismo tiempo de estructuras que más bien que están destruyendo la nación vea hay cuatro puntos fundamentales que han dejado pendientes y eso no es casualidad primer punto el tema de las zonas especiales de desarrollo continúa así que no se ha ratificado el acta y así como ocurrió por la CAC pregunto y por qué entonces esa resolución no se publicó en la Gaceta segundo punto dejan pendiente el tema de la CIS porque no quieren que venda la CIS tercer punto dejan pendiente la elección del fiscal y si lo van a hacer por métodos espurios pues van a tener los resultados que andan buscando y el cuarto punto dejan también ilegal el tema del presupuesto perfecto no se aprobó el presupuesto todos estos son temas que no solamente es responsable el presidente del Congreso aclarémoslo perfecto perfecto bueno el tiempo si no nos cortan gracias don Nelson Ávila muy amable hasta aquí el matutino que pasen felices gracias